¡Silecio que estamos en democracia! ¡Seguimos en silencio! ¡La-la-la-la-la! ¡La-la-la-la-la! ¡La-la-la-la-la-la! 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 ¡Veo pasta del tiempo! ¡Que arranca mi juventud! ¡Juventud asesinada! ¡Tormigo en este ataúd! ¡Ataúd que hay pan sin encio! ¡Navegando en el olvido! ¡Lleva dentro el tormento! ¡De mis gritos no hay testigos! ¡He tratado como una bestia! ¡Prisotea más y dignidad! ¡En la celda de castigo! ¡Me golpea un animal! ¡No crees que ya no hay tiempo! ¡No paro de terminarlo! ¡He tratado de romper mi cuerpo! ¡Me acabo de morirar! ¡Combionario de prisiones! ¡Llómano y alcaldedero! ¡Me refieres que bien guardar! ¡De llamarte al infierno! ¡Infierno de los pobres! ¡Paraíso de los ricos! ¡El dinero es lo que cuenta! ¡Lo tememos del... ¡Delito! ¡Vivimos en un sistema! ¡Al que llaman de verdad! ¡Eso es lo que nos ha olvidado! ¡Que incondenas tus errores! ¡Tu complas para humano! ¡Inigentes con demócratas! ¡Tu corazón empeñado! ¡Que condenes al terrorismo! ¡Por lo que ha de ellos humano! ¡Eso es lo que nos ha olvidado! 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 ¡Y si mientras me hemos se ha olvidado! ¡Eso es lo que nos ha olvidado! ¡A divino con el grafico! Pero no es lo que nos ha olvidado! ¡Paraíso es lo que nos ha olvidado! ¡Sin cielo parece ser maravilloso! Gracias por ver el video.